La mañana de este lunes se cerraron las oficinas de la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón, ubicadas en Barrio Las Américas. Esto debido a la orden sanitaria que giró el Ministerio de Salud por un caso positivo de COVID-19, que ya se encuentra aislado. En este momento se desconoce cuándo se hará la apertura nuevamente de las instalaciones, ya que están en proceso de desinfección.